Hola, ¿cómo estáis? Hoy os vamos a enseñar cómo hacer un bogavante exquisito como este a la plancha. Solamente vamos a necesitar un bogavante. Mirad qué pieza más maja esta. Este bogavante no está vivo, lo podéis comprar también vivo. Nosotros nos vamos a evitar el tener que sacrificarlo. Tenemos dos dientes de ajo y un poquito de perejil para hacer un aliño muy rico, muy sencillo. Y luego tenemos un aceite de oliva exquisito, sal y pimienta negra. En primer lugar vamos a cortar nuestro bogavante en dos. Y lo que vamos a hacer es coger un buen cuchillo, vamos a clavarlo en la zona de la cabeza y vamos a empezar a cortarlo. Cortamos primero la cabeza, como veis, por el centro, hasta el fondo y luego nos vamos a venir hacia la cola. Perfecto. Aquí hay una parte que hay mucha gente que la deja. A nosotros nos gusta retirarla porque no tiene tampoco gran sabor. La vamos a retirar, lo limpiamos bien. Aquí ya lo tenemos limpito en las dos partes y lo que vamos a hacer también con estas pinzas que tienen una carne riquísima dentro, vamos a poner el cuchillo al revés y le vamos a dar unos toquecitos. Lo partimos un poquito para que ahora en la plancha se haga bien la carne de dentro de las pinzas. En un mortero vamos a echar dos dientes de ajo, unas ramitas de perejil y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Le damos bien con el mortero. Y aquí veis esta pastita maravillosa que hemos hecho con el aceite, con el ajo y con el perejil. Vamos a echar sobre nuestra langosta un poquito de sal. Y un poquito de pimienta recién molida. Y ahora es momento de echarle nuestra mezcla fantástica de ajito, perejil y aceite. Es momento de ponerlo en una plancha bien calentita. Huele, que da gusto. Vamos a darle la vuelta. Fijaos que punta tiene. Y en poquito tiempo tenemos nuestro bogavante exquisito listo para comer. Os animamos a hacer este bogavante a la plancha tan exquisito. Suscribiros al canal por favor. Dad a me gusta y activad la campanita para recibir todas las recetas que tengamos en las próximas semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!